Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de ASMR. Mi nombre es Christian Moll y hoy estoy aquí para ustedes porque me habían pedido varias personas que hiciera un video de sonidos con la boca y bueno hoy voy a complacer y también quiero antes de empezar agradecer a todos ustedes por el apoyo que me han brindado y por sus comentarios tan buenos, positivos y tan bonitos que me han dejado, agradezco muchísimo y espero que este canal siga creciendo y seamos muchos para un futuro que obviamente ustedes disfruten de mis videos y sigan comentando que les gustaría ver de nuevo acá. También tengo algunos dulces Son muy ricos Son muy ricos Y estos son de uva 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 Y este 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 uva